Música y sonido, elegante para tu oído y para bailar, ahora Ven a mi, ven por un momento, ven mi amor, ven quiero decirte Ven amor Ven a mi, ven por un momento, ven mi amor, ven quiero decirte Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón, decirte que ya te quiero Con todo mi corazón, decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte que ya te amo, con todo mi corazón Ven amor Que yo quiero decirte cuanto te quiero Quiero decirte todo lo que siento Para ti flaquita que está bailando Eso que bonito Es Pedrito Aranda Con sentimiento Así Eres tú, amor de mi vida No puedo, no puedo olvidarte Eso eres tú Eres tú, amor de mi vida No podré, no podré olvidarte Nunca Tanto me enamorando de tu linda hermosura Ahora me estoy llorando por tenerte en ti Tanto me enamorando de tu linda hermosura Tanto me enamorando de tu bella hermosura Ahora me estoy sufriendo por amarte en ti Vuelve chiquilla, vuelve a mi Te necesito, vuelve a mi Si tú no vienes pronto a mi De sufrimiento me moriré Vuelve Vuelve chiquilla, vuelve a mi Te necesito, vuelve a mi Si tú no vienes pronto a mi De sufrimiento me moriré Así Eso Sebastián Escalante Marquina Y la señora Vicky Hernández Quispe Y ahí está la gente de Guaitará, Querco, Huancabelica Cosa delicada La tierra de mercurio Así Héctor Escalante Y Andrés El popular Guaita So Si Fuertecita Y los hermanos Cesario Como todos Santas Elisa Aleja Elvira Con Pedrito Aranda Tú ya no me quieres Como aquella vez Como aquella vez Escucha mamita Tú ya no me amas Como aquella vez ¿Por qué será? ¿Qué es lo que es lo que ha pasado ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? Tanto es cambiando Ya no me eres igual ¿Qué es lo que 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 ha pasado? Pedrito Aranda Pedrito Aranda Los aventureros del Perú Así suavecito Tú ya no me quieres Yo sé que es así Tú ya no me quieres Tú ya no me quieres ¿Cuál es la razón? Habla, dime ¿Por qué no me dices Tonta la verdad? Mírame de frente Háblame por favor ¿Por qué no me dices Porque no me dices Tonta la verdad Sea lo que sea Dímelo por favor Si no me quieres Si no me amas Otra chiquilla me buscaré Si no me quieres Si no me amas Otra flaquita conseguiré ¡Flaquita! Si no me quieres Si no me amas Otra chiquilla me buscaré Si no me quieres Si no me amas Otra flaquita conseguiré ¡Ey! ¡Así! ¡Ey! ¡Sí! ¿Y cómo bailan Los hermanos Miguel, Roberto, Ricardo Y Maribel ¡Perfecto! ¡Hoy todo guacho! Con el perfecto De perfectos William Perfecto ¡Oigan! Y Pedrito Aranda Y Pedrito Aranda ¡Así, así, así! ¡Oye, Roberto Balvin! ¡El Gran Galaja! ¡Así, así! ¡Julian Yachi! ¡Ay, cómo bailan! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Sí! ¡La Gran Familia! ¡En los portales del Guayabamba Quiero olvidar de mi mente Quiero olvidar Que tú no existes No sé qué cosa tú me habrás hecho Para quererte de esta manera Quiero borarte de mi mente Quiero borarte de mi mente, chiquilla Pero no puedo ¿Qué me habrás hecho Para quererte? ¡Y ahora sí! ¡Pedrito Aranda! Yo no quería enamorarme Enamorarme de esta manera Loco, loquito Me estoy volviendo Por tu amor Me estoy muriendo ¡Por ti estoy que muero! Solo por quererte Yo ando borracho De cantina en cantina Yo ando tomando ¿Por quién eres así? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué no me quieres? Como yo te quiero Solo por quererte Yo ando borracho De cantina en cantina Yo ando tomando ¿Por quién eres así? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué no me amas? Como yo te amo Por ti ando perdido De cantina en cantina Ahora Ahí William Perfecto Esas cuerdas ¡Ay, ay, ay! Julián Yachi Roberto Barrín Marito Aranda Esa vueltecita Los aventureros del Perú Salud, salud Julián Bellido Sí Y ahora Cada vez que tú te alejas Siento que te quiero más Cada vez que tú te alejas Siento que te extraño más ¿Qué es lo que he visto en ti? Me pregunto Me pregunto ¿Qué es lo que tienes tú? Para quererte así ¿Qué es lo que he visto en ti? Me pregunto ¿Qué es lo que tienes tú? Para quererse así No sé lo que tienes Ahí está mi corazón No entiendes lo que eres tú Ahí está mi corazón No entiendes tu condición Sabiendo que eres cazón Aún te sigo queriendo Sabiendo que es imposible Sofro que lloro por ti Esa comadre Sabiendo que eres cazón Aún te sigo queriendo Sabiendo que es imposible Sofro que lloro por ti Esa vecina Aún así casada te quiero No sé lo que he visto en ti Pero te quiero y te quiero Vamos a bailar Con Pedrito Aranda Y sus aventureros Óigame Vamos Cusco ¡Hora! Ahí está mi corazón No entiende tu condición Ahí está mi corazón No entiende lo que eres tú Sabiendo que eres cazón Aún te sigo queriendo Sabiendo que es imposible Sofro que lloro por ti Corazón mañoso Sabiendo que eres cazón Aún te sigo queriendo Sabiendo que es imposible Sofro que lloro por ti Corazocito no seas injusto Recapacita a este tuerro No ves que en ella Tienes un dueño Por más que llores No volverás Corazocito no seas injusto Recapacita a este tuerro No ves que en ella Tienes un sueño Por más que llores No volverás ¿Qué haremos corazoncito? ¡Hora! ¡A gozar la vida! ¡Angélica Tapia! ¡Celso Valer! Ahí está la gente de Quillabamba ¡Acomayo! ¡Cusco! ¡Eso! ¡Vamos Rubén Arias! ¡Y la gente de Cuadruco! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Rico, rico, rico! Mi chocolatito Siempre me dices así Rico, 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 rico Mi chocolatito Siempre me dices así Cuando te abrazo Cuando te beso Chiquita de mi amor Eres chiquita Cariñosita La quinta de mi amor A la medianoche A la madruganda Carñito yo te daré Chocolatito ¡Qué dulcecito! Rico, 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 mi amor ¡Qué rico! A la medianoche A la madruganda Carñito yo te daré Chocolatito ¡Qué dulcecito! Rico, 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 mi amor Ay, qué rico chocolatito ¿Y cómo lo chupas? Lo metes Lo sacas ¡Chau! ¡Ajá! ¡Pedrito Aranda! ¡Sí! Rico, rico, rico Mi chocolatito Siempre me dices así Rico, rico, rico Mi chocolatito Siempre me dices así Cuando te abrazo Cuando te beso Chiquilla de mi amor Eres chiquita Cariñocita La quinta de mi amor A la medianoche A la madruganda Carñito yo te daré Chocolatito ¡Qué dulcecito! ¡Rico, rico, rico, mi amor! A la medianoche A la madruganda Cariñito yo te daré Chocolatito ¡Qué dulcecito! ¡Qué dulcecito! ¡Rico, rico, 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 mi amor! Cariñito un besito Me vendirás Esta noche te lo daré Cariñito un besito Me vendirás Con mucho gusto Te lo daré ¡Toma! Cariñito un besito Me vendirás Esta noche Te lo daré Cariñito un besito Me vendirás Y más, y más Que te voy a dar ¡Ahora! Y como baila La dupla JJ Juan Carlos y Joselito Balvin Oye Roberto Balvin Y la incontrastable Huancayo ¡Eso! Así Elena Salcedo Rigoberto Zapaico ¡Qué bonito! ¡Chao! 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 ¡Ay! Aventureros Aventureros del Perú ¡Ay, ay, ay! ¡Cadrito Aranda! ¡Oye Huacha! ¡La fiesta está buena! Con la gran familia Producciones ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Pedrito Aranda! Se nota la diferencia Así ¡Pedrito Aranda! Ahora dime mujer ¿Por qué pretendes volver Si sabes que ya no te amo ¿Por qué? Dime por qué ¡Habla mujer! Ahora dime mujer ¿Por qué pretendes volver Si sabes que ya no te amo ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué será? Muy tarde Muy tarde te diste cuenta Del error que cometiste Y comprende que mi cariño Ya no será para ti ¡Compréndelo! Muy tarde te diste cuenta Del error que cometiste Y comprende que mi cariño Ya no será para ti Sí Sí Ritmo y sabor Con los aventureros Vamos Con la gente de Ica Nazca Marcona Camanar Equipa Perrito Aranda Ahora dime mujer ¿Por qué pretendes volver? Si sabes que ya no te amo ¿Por qué? Dime por qué Ahora dime mujer ¿Por qué pretendes volver? Si sabes que ya no te amo ¿Por qué? Dime por qué Muy tarde te diste cuenta Del error que cometiste Y comprende que mi cariño Ya no será para ti Muy tarde te diste cuenta Del error que cometiste Y comprende que mi cariño Ya no será para ti ¡Chiquilla! No quiero verte mujer Porque no te quiero ya Ya no pretendas volver Mi amor ya no es para ti No quiero verte mujer Porque no te quiero ya Ya no pretendas volver Mi amor ya no es para ti ¡Vete! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oy! ¡Uh! ¡Era! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Sí! ¡Rico! ¡Era! ¡Chocolate, chocolate! ¡Así! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Vueltecita! ¡Pedristo Aranda y los Aventureros! ¡Vuelte! ¡Vuelte! Olvídate ya de mí Que ya no tengo amor Olvídate ya de mí Que ya no te quiero Para que llorar Para que llorar ¡Para que sufrir por un mal cariño! Para que llorar Para que sufrir por un mal amor ¡Por qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir por un mal cariño? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir por un mal amor? ¡No hay motivo! ¡Eso! Así se baila y se goza Con la gran familia Producciones ¡Pedrito Aranda! ¡Suavecito! ¡Era! Yo sé que también tú piensas igual que yo Yo sé que también tú dices igual que yo ¿Para qué seguir? ¿Para qué llorar? No nos comprendemos ¿Para qué seguir? ¿Para qué sufrir? Mejor terminemos ¿Para qué seguir? ¿Para qué llorar? No nos comprendemos ¿Para qué seguir? ¿Para qué sufrir? Mejor terminemos ¡Es mejor! Olvídate y ande a mí, que de ti me olvidé Búscate en otro amor, yo también me buscaré Olvídate y ande a mí, que de ti me olvidé Búscate en otro amor, yo también me buscaré Búscate en otro amor, yo también me buscaré Música Música Sí, sí, qué tal forma de tocar Así se hace bailar Roberto Galvín, Julián Yachi William Perfecto Pedrito Alanda ¡Eso! Los aventureros del Perú Este pecho, Alex Lermo Mira cómo gozo Mira cómo bailo Mira cómo brindo ¡Salud, salud! ¡Qué rica la cerveza! ¡Mejor aún cuando es invitada! ¡Aplausos! Ahí lo que es la vida ¡Eso! Pedrito Alanda Y la gran familia Neblina blanca de las santuras Manto de las cordilleras Neblina blanca de las santuras Manto de las cordilleras No lo has visto ni a mi mamanda Cuando pasaba por tu ladito Música Al llegar a Conoconcha Música Tristemente nos separamos Música Ay chiquita Al llegar a Conoconcha Al llegar a Conoconcha Música Tristemente nos separamos Música Ay chinita Ella lloraba y a Lecantamba Adiós, adiós Nos despedimos Música Ella lloraba y a Lecantamba Adiós, adiós Nos despedimos Teblina blanca de las alturas Manto de las cordilleras Avísame si le he visto a mi amada Y para todas las chinitas enamoradas ¡Eso! ¡Vamos Pedrito! ¡Pedrito Aranda! ¡Vamos Nicomesa! ¡La gente de Ayacucho! ¡A gozar! ¡Y salud, salud! Neblina blanca de las alturas Manto de las cordilleras Neblina blanca de las alturas Manto de las cordilleras No lo has visto a mi amada Cuando pasaba por tu ladito No lo has visto a mi amada Cuando pasaba por tu ladito Música Al llegar Nachasquitambón Tristemente nos separamos Música Al llegar Nachasquitambón Música Tristemente nos separamos Música Ella lloraba y a Lecantamba Adiós, adiós Nos despedimos Música Ella lloraba y a Lecantamba Adiós, adiós Nos despedimos Música Chinita enamorada Con muchos enamorados Por ser enamorada Solito te quedarás ¡Escucha! Chinita enamorada Con muchos enamorados Por ser enamorada Solito te quedarás Música Y para nuestros amigos De la ruta del norte Chicos Así ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ahora! Vamos Chancay Guaral Guacho Supe Barranca Paramonga Bativilca ¿Sí o no? Señora Otilia Ramírez Música ¡Muévanse! ¡Muévanse! En el Guayabamba ¡Así se baila! Con Pedrito Aranda Los Aventureros Y la gran familia Corre, corre Julián Bellido Que te alcanzo ¡Hola! Música Y la gente de los pueblos de Córdoba Ocobamba Ocobamba y Amarca Yocoyo Juan Cabelica Gozar ¡Eso! Hay cervecita en el cervecita Salud Cuando se suben a la cabeza Esa chela Loco, loquito Me estoy volviendo Cositas locas Yo estoy pensando Y que cositas Cuando me encuentro en la cantina Acompañando por mis amigos Cuando ellos hablan de tus amores Yo estoy pensando en mi rocita ¡Ajá! Hay cervecita Fiel compañera de la tristeza La soledad Y las penas ¿Por qué te quiero tanto? ¿Será porque tengo sed o porque el vicio me domina? ¿Qué dices en el patrocinio? En tantas fiestas y tantos bailes Solo me quedan gratos recuerdos Salud amigo, salud amigo ¡Salud Pedrito! Salud por ellas aunque malvanguen Así es Más cervecitas tomaremos Siempre por ellas brindaremos Aunque se encuentren en otros brazos Siempre en mi mente en ellas estarán Más cervecitas tomaremos Por ellas siempre brindaremos Aunque se encuentren en otros brazos Siempre en mi mente en ellas estarán ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Ajá! ¡Así! ¡Así! ¡Oqueri! ¡Oqueri! Y un gay, y un gay Eso, ay, ay, ay Ahora, ahora William, perfecto Esa es la forma de tocar Oye, William, yachi Así Vacila, vacila, vacila Roberto Balvin Alaja Y dice, y dice Ahora La niña está muy triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué es lo que tiene la niña? Ahora La pequeñita no está llorando ¿Qué cosas le habrán pasando? Que yo puedo nacer Para consolarla Médico bombero Pobrecita, pequeñita La niña está muy triste Pobrecita, pequeñita La niña está muy triste Las pequeñitas Las pequeñitas Y los pequeñitos También tienen lugar En nuestro corazón Así Pedrito Aranda Con sentimiento Pero sin llorar Eso, William Eso, William, perfecto Jala, jala Así Al saber que se ha quedado Muy sola en este mundo Pobrecita Pobrecita Desliza por su mejilla Lágrimas incontenibles No llores, chiquita Sus padres Sus padres se han muerto Solas se ha quedado Pobrecita, pequeñita La niña está muy triste Sus padres Sus padres se han muerto Solas se ha quedado Pobrecita, pequeñita La niña está muy triste Calma tu llanto Pequeñita, linda Debes saber que Así es el destino Es el camino Que ellos han tomado Por donde todos Al fin nos iremos Calma tu llanto Pequeñita, linda Debes saber que Así es el destino Es el camino Que ellos han tomado Por donde todos Al fin nos iremos Y para las pequeñitas Cati, Guamanile Así José Sáenz Vamos Susan Bautista Ey Lesica Farfán Con cariño Ey Así Así Pedrito Aranda Y la gran familia Oye Alaja Roberto Balvin Turito Huancayo Yulian Yachi Formidable 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 La noche Originalmente Canciones Hechas Para ti Por un excelente cantautor Pedrito Aranda Y ahora Y ahora Con la gran familia Producciones Así suavecito Pero bien rico Jugaste con mi cariño Tú herviste a mi corazón Escucha Sabiendo que yo te amaba Te fuiste con otro amor Si nunca fuiste obligada ¿Por qué fingiste ese amor? ¿Por qué? Sabías que no me amabas ¿Por qué fingiste ese amor? Si nunca fuiste obligada ¿Por qué fingiste ese amor? Falsa ¿Sabías que no me amabas ¿Por qué fingiste ese amor? Mentirosa Para nuestros hermanos De los pueblos de Marca Pararín Yaclín Y Guayapampa ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡William Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Roberto Barbín! ¡Alaja! ¡Oye, Julián Yachi! ¡El encanto del bajo! ¡Suavecito! ¡Ala! Jugaste con mi cariño Tú herviste a mi corazón Sabiendo que yo te amaba Te fuiste con otro amor Si nunca fuiste obligada Porque fingiste ese amor ¿Sabías que no me amabas Porque fingiste ese amor? ¡Jugadora! Si nunca fuiste obligada Porque fingiste ese amor ¿Por qué? Sabías que no me amabas Porque fingiste ese amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Con tu hermanita me dejas ser Con ella solita quedé en mi vida Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Con tu hermanita me dejas ser Con ella solita quedé en mi vida Así es, si no me quieres Con tu hermanita me quedaré ¡Ey! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Epa! 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 ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Vamos señora Normita Quispe! La gente de Radio Nazareno Alex y Marcos León ¡A gozar! ¡Ey! 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 La gente de Radio Satélite de Barranca ¡Así se baila! ¡Ahora! ¡Faltecita! ¡Faltecita! ¡Sí! ¡Y cómo me gustan las mujeres! ¡Vamos Pedrito! Desde que tú partiste Me he quedado muy triste Y ahora no me poniendo Viví sin tu amor Ahora que te has marchando Siento que te he perdido Siento en un gran vacío Dentro de mi corazón Siento que en desespero Al no tenerte a mi lado Te pido que en tu reingreses Cuanto no a mi lado Estoy desesperado Al no tenerte a mi lado Ay corazón ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Y ahora sí Para toda la gente buena de Guari Acá y San Luis Contó Y mi Tajara ¡Ay! Desde que tú partiste Me he quedado muy triste Y ahora no me he podido Vivir sin tu amor ¡No se puede! Ahora que te has marchando Siento que te he perdido Siento en un gran vacío Dentro de mi corazón Siento que en desespero Al no tenerte a mi lado Te pido que tú reingreses Pronto no a mi lado Siento que en desespero Al no tenerte a mi lado Quisiera que tú reingreses Pronto no a mi lado ¡Regresa! Ahora que me encuentro Solito en la vida Yo me buscaré Otro amorcito Ahora que me encuentro Solito en la vida Yo me buscaré Otra chiquillita Así es Pedrito Vamos a buscar el consuelo Y si no Nos quedaremos Con la soledad Pero aquí estamos William Perfecto En el arpa ¿Cómo se luce? Yulian Yechi Ese bajo ¡Oy! ¿Qué tal forma De marcar el ritmo? Roberto Balvin Alaja Y así se canta Pedrito ¡Eso! Los aventureros Del Perú ¡Sí! Para ti Y ahí están los pequeñitos Nora Isabel y Alberto Bellido ¡Esa es la gran familia! ¡Sí! ¡Sí! Hasta las seis La mañana ¡Hola! ¡Ahí está Luis Espino Bailando Toda la gente buena De Radio Ica ¡Hola! Más canciones Pedrito Aranda Hoy al mirar su retrato La recorriena me amada Ella no paría su presencia Yo de eso sé que amargamente ¡Oh! ¡Oh! Ella fue mi compañera Le da el amor de mi vida Mujeres más incomparables A quien me amaba con el alma Estos son los recuerdos A veces sin gratos Al corazón ¡Ahora! ¡Así! Hoy al mirar su retrato La recorriena me amada Y yo no pería su presencia Pero es ausencia amargamente Ella fue mi compañera Con el amor de mi vida Mujeres más incomparables A quien me amaba con el alma ¡Así! Aunque se han ido de mi lado Aunque en ella sea casando Nunca dejaré de amarla Siempre en estar en mi mente Aunque se han ido de mi lado Aunque en ella sea casando Nunca dejaré de amarme Siempre en estar en mi mente ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ahí! ¡Es el toque perfecto! ¡De William perfecto! ¡Sí! ¡Ahora! Roberto Balvin Julián Ghiacci ¡Con más cariño! ¡Así, así! ¡Vamos, Bávila! La señora mía Zavala Roberto Chávez Willy Ordoñez ¡Ahí está la gente de Yahuíos! ¡Así! Y tradiciones y avienas Toda la vida Con Pedrito Aranda ¡Ahora! Y la inolvidable Betty Fernández Con brindis musical Esa vueltecita ¡Qué bonita! ¡Ahora! Y Edgar Patrocinio No se queda atrás Y nos vamos a Bancay Por esos caminos Polvorientos ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Dile par María María, de mi amor, hermosa chica eres tú Con tu sonrisa tan dulce, cautiva es de mi corazón Cada vez más pienso en ti, flaquita de mi corazón Cada día más pienso en ti, María de mi ilusión Cada vez más pienso en ti, flaquita de mi corazón Cada día más pienso en ti, María de mi ilusión Para todas las chicas y para todas las damas, de nombre María De todas partes del Perú que hoy acompañan a Pedrito Aranda ¡Salud, salud! Siempre con sonidos patrocinio Se siente De una fiesta te conocí, de tus ojos me enamoré Eres la chica alegre, me encanta tu forma de ser ¡Me encanta! Cada vez más pienso en ti, flaquita de mi corazón Cada día más pienso en ti, María de mi ilusión Cada vez más pienso en ti, María de mi ilusión María de mi corazón, eres la chica que buscó Contigo seré muy feliz Contigo seré muy feliz, hasta el final te enamoré María de mi corazón, eres la chica que buscó Contigo seré muy feliz, hasta el final te enamoré Así es Y ahora ¡Así! ¡Ahora! ¡Oye William, perfecto! ¡Así es la vida! Eso es gozar Y ahí está la gente de San Marcos Elena Mauricio Judith Narro La gente de Opayacu Vamos Irma y Rosa Palacios Así ¡Qué bonito! ¡Vueltecita! ¡Eso es la gran familia! ¡Y dice así! Te dije chao, te dije adiós, que te alejaras de mi vida ¡Chao! Y yo fui sincero cuando te dije que ya no me importa tu cariño Y sin embargo tú seguiste, tú seguiste a mi lado Ahora lloras tu desgracia al comprender que ya no te amo Y sin embargo tú seguiste, tú seguiste a mi lado Ahora lloras tu desgracia al comprender que ya no te amo Te dije chao, te dije adiós, ya no quiero más tu cariño falso Ahora A bailar Julián Selvi Y la señora Rosa La gente buena de Guaraz Así Ahora Ahora quieres reconquistar Reconquistar a mi cariño Te olvidas hoy El gran dolor Que tú causaste a mi corazón Hoy de mi otro cariño Quien supo darme su comprensión Un amor puro, sin condiciones Por eso en verdad no voy yo Ahora tengo otro cariño Quien supo darme su comprensión Un amor puro, sin condiciones Por eso en verdad no voy yo ¡Ari amor! Te dije chao, te dije adiós Que te alejaras de mi vida Y sin embargo sigues aquí Justo comenzando mi libertad Te dije chao, te dije adiós Que te alejaras de mi vida Y sin embargo sigues aquí Contabilizando mi libertad ¡Chao! 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 ¡Ay! ¡Mira mi beso! ¡Sí! ¡Sí! Esa es la forma de tocar Esa es la forma de bailar Y esa es la forma de cantar Sentimiento, juventud y talento Perrito Aranda ¡Ay! Y con la gran familia Producciones ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uuuh! ¡Ahora! Y para la gente de Guaitará Cerco Huancabelica ¡Ahora! Sí Pedrito Aranda ¡Para ustedes!